Bueno, bueno, hola, buenas tardes, ¿lo oye? ¿Quién habla? Habla Karina González, soy de Cuadratín ¿Quién le dio mi teléfono, perdón? Ah, este, pues aquí me lo pasaron en la agencia ¿Quién se lo pasó? Sí, suerte A tus órdenes Oiga, este, es que quería ver si me podría regalar unos minutitos Para una entrevista ¿De qué se trata este tema? Sería nada más, este, lo que pasa es que Bueno, ahorita actualmente en la ciudad Hay muchos multifamiliares que están pintados de amarillo Este No, no van a sacar eso ya, qué hueva Bueno, pues es nota O sea, solo quiero saber si después de la administración de Gallardo Se va a mantener el color O antes de que él salga lo van a cambiar No sé, oye, es otra administración ¿Cómo crees, oye? ¿Quién es tu jefe de noticias? ¿Cómo se llama? Araceli ¿Araceli qué? Ay, no recuerdo su apellido ¿En serio te mandó a preguntar eso? Pues sí ¿Cómo crees, oye? ¿Estás de acuerdo que la siguiente administración tendrá que hacer su trabajo? Pues sí, claro, nada más este Pero ustedes van a quitar el color antes de que se acabe su administración Respóndeme, ¿por qué habríamos de quitarla? Pues no lo sé O sea, algo que ustedes me tendrían que responder No ¿Por qué tenemos que responder nosotros? Esos edificios tienen dueño Y los dueños sabrán si lo quitan o no O lo dejan Ok, y entonces ustedes hablaron con los dueños para pintarlos de amarillo Por supuesto Gracias, joven Con todos y cada uno de ellos Pero vas a poner eso Porque ya nos han sacado un chorro de notas Y solo ponen lo que quieren ustedes, cuadratín Ok, no, bueno Ahora sí que el reportero hace su trabajo, ¿no? Igual que ustedes Mira, es muy lógico Tú me pides que te pinte tu casa de amarillo ¿Sí? ¿Estás de acuerdo con eso? Sí Tú llegaste conmigo ¿Cómo te llamas, perdón? Karina Karina, tú llegas conmigo Soy Eloy Te pinto tu casa porque tú me pediste que te la pintara ¿Sí? Digo, oye, te traigo pintura Y te la voy a pintar de amarillo Perfecto Entra a la siguiente administración Y dime, ¿en qué universo, en qué espacio Va a llegar la siguiente administración A pintar esa casa de un particular De otro color Porque a cuadratín le molesta No, no, no Yo no estoy diciendo que nos moleste Te pregunto ¿Cuál es? ¿Cuál sería el motivo por el cual la gente Pues tal vez el mismo motivo Que nos pidió a nosotros Ajá La gente nos pidió a nosotros Ok La gente Nos pidió a nosotros que lo pintáramos O sea, yo no llegué a imponerles a la gente Oye, te vengo a pintar a huevo, ¿no? Claro que no O sea, la gente llegaba con nosotros Píntanos Claro Aunque no le guste a cuadratín Y a sus directores Mucha gente Quiso el color amarillo Ellos lo pidieron Y buscar una nota de eso Se me hace así como que Ay, mija Ahora sí que Gitanos somos Y en el camino andamos Entre gitanos No, no leemos las manos Yo también soy periodista De muchos años Veinte años En esto Bueno, pues igual sabrás Que hay preguntas a veces incómodas Digo, también hay manera de Sí Pero hay también Preguntas inteligentes Y lógicas Así es, bueno Los edificios tienen dueños Así es Solamente te pido Bueno Que pues O sea, con respeto Por favor No, pues te estoy dando Con respeto Claro Claro Lo que nos gustaría a nosotros Como autoridades De que también nos respeten Varias notas Las han cambiado Y hoy precisamente Félix Herrera De Protección Civil Le decía a la chava Que fue a entrevistarlo Oye, no me cambies la nota Estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, pues digo No era yo Y yo no he estado Acabo de entrar Entonces no sé Cómo responderte a eso Este, solo te digo Pues estoy haciendo mi trabajo Y pues sí Si la respuesta es que Pues no se sabe Y que la gente decidirá Pues te agradezco mucho Entonces que Hayas tomado mi llamada Sí, mira Es muy lógico Yo no puedo llegar A imponerles un color A la gente La gente nos pidió A nosotros Que les pintáramos De amarillo Los edificios Ahora Si la gente Le pide a Javier Nava Que le pinte De otro color Los edificios Y Javier Nava Quiere hacerlo Lo puede hacer Porque al final de cuentas Es decisión de la gente Y solo la gente Y sus dueños Van a decidir Si se queda o no La pregunta tiene doble vuelta Como si Antes de que se vayan Los van a pintar De otro color Claro que no Porque la gente lo pidió Ok, perfecto Pues bueno Also vamos a ver si No 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 Gracias por ver el video